El mape como digo, que consiste en que ponemos tres parejas y cada pareja tiene un punto y un balón como más uno. Y la pareja tiene que llegar al cono lanzando el balón, utilizando el peto para lanzar el balón. Pero lo importante es que hagáis los menos toques posibles y cada toque con el balón vale un punto. Y la pareja que menos puntos consiga, gana. Y además cada pareja va a desplazar uno por la derecha y otro por la izquierda para que no estén todos juntos. Gracias. ¿Qué entrega mañana? ¿Es solo el PDF o todo? Es todo si tú no has hecho la sesión todavía. Aunque tengo que comprarlo. Javier, es muy bueno. ¡Ay, por favor! ¿Cuál es el objetivo más alto de tu juego? Tiene que buscar mucho, eso es lo que voy a valorar. Tiene que buscar mucho, eso es lo que voy a valorar. Tiene que buscar mucho, eso es lo que voy a valorar. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¿Esto es así? Esto es así o sea que no. ¡Gracias! A lo mejor dice... ¡Alto! 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 ¡La ganó! ¡Gracias! 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 La gente se utiliza con otra mano, la gente se utiliza para evitar una mano, una mano y otra mano. La gente se utiliza con otra mano, la mano se utiliza con otra mano, una mano, una mano. Que no hay problema. Que no hay problema. No hay problema. Pero con pelota. Ahora vamos a intentar. Claro, vamos a intentar. Yo lo voy a hacer ahora, ¿no? No hay problema. ¿Puede haber? No hay problema. No hay problema. Pero que si hay alguien que tiene alguna duda, que la verdad es que cada uno. ¿Qué? ¿No me dejan que la verdad es que? ¡¿No?! ¡¿Por qué se atreve? ¡¿No?! 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 ¡¿Por qué se atreve que te mande mi dedicamente? ¿Por qué se atreve? ¡¿Por qué se atreve? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!